¿Cuál es la diferencia entre psicología normal y anormal? La diferencia entre psicología normal y anormal tiende a ser de grado de interrupción. La psicología normal es el estudio del comportamiento humano, con un enfoque en rasgos y comportamientos normales o promedio, socialmente aceptables. La psicología normal, por el contrario, es el estudio del comportamiento humano inusual e incluye el estudio de los trastornos mentales. La distinción entre psicología normal y anormal puede ser muy clara o bastante sutil, a menudo es fácil que una forma de conducta no convencional se considere anormal, cuando puede ser simplemente un enfoque diferente. Una forma de ayudar a distinguir entre ellos es determinar el efecto que tienen los patrones de comportamiento en el bienestar del individuo en cuestión. El estudio de la psicología normal implica el examen de las respuestas psicológicas y de comportamiento generales de una población. Por ejemplo, el estudio de la psicología infantil se centra en cómo los niños tienden a desarrollar características mentales y de comportamiento a medida que envejecen. La psicología normal crea un marco de referencia a partir del cual se pueden extraer inferencias sobre el comportamiento típico y los patrones de pensamiento. Por ejemplo, si 10 niños experimentan la muerte de un abuelo amado, y 8 experimentan tristeza y enojo al enterarse de la muerte, la conclusión podría ser que la tristeza y la ira son respuestas psicológicas normales a la situación. Cuando se habla de los otros dos niños en el ejemplo anterior, la distinción entre psicología normal y anormal entra en juego. Si un niño entra en un periodo de negación profunda después de la muerte de un abuelo amado, la suposición automática podría ser que el niño tiene una respuesta anormal. Sin embargo, algunos psicólogos podrían argumentar, dependiendo de la duración y la extensión del periodo de negación, que el niño simplemente está teniendo una respuesta poco convencional, que aún encaja dentro del espectro del comportamiento normal. Las respuestas que caen en o más allá de los extremos de la psicología normal pueden considerarse anormales. En general, la psicología normal, que también se llama psicopatología, se centra en las respuestas que causan una cantidad significativa de daño o angustia en la vida de una persona. Si el niño restante en el ejemplo comenzó a mostrar un comportamiento extremadamente autodestructivo, o sufrió un cambio de personalidad completo y duradero como resultado de la muerte, su respuesta podría considerarse bajo los términos de psicología anormal. Muchos expertos enfatizan que una respuesta psicológica anormal no indica que la persona sea mala, esté equivocada o que esté loca, pero puede sugerir que su respuesta psicológica está haciendo más daño que bien. El estudio de las enfermedades y trastornos mentales también distingue psicología normal y anormal. Si bien la psicología normal puede enseñar a las personas a reconocer y enfrentar las respuestas promedio, la atención psicológica anormal a menudo se enfoca en el tratamiento de trastornos del comportamiento, del estado de ánimo y del desarrollo. Dado que estos trastornos son técnicamente anormales, muchas personas no tendrán la capacidad innata de manejar o controlar la situación, y pueden necesitar tratamiento psicológico o incluso terapia con medicamentos para ayudar a controlar las afecciones.